Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. La policía reporta la captura del clan Golfo de Magdalena Medio, entre ellos fueron capturados al parecer también uno de sus cabecillas. Estas personas están siendo señaladas por delitos retrados en municipios como San Pablo, Sur de Bolívar y Puerto Wilches. Están las investigaciones al respecto y más adelante el pronunciamiento de las autoridades. En otras noticias el alcalde encargado se pronuncia acerca de la denuncia hecha por el gerente de San Silvestre por amenazas recibidas. Rechaza el hecho de estas amenazas y asegura que se van a realizar las respectivas investigaciones. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Llaman a juicio al jefe de seguridad de Ecopetrol por masacre del 16 de mayo. De acuerdo con el colectivo Javier Alvear Restrepo, se trata de alias Mauricio, quien se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad La Pedregosa. Una vez cierta las fronteras para el partido de Alianza Petrolera y Atlético Nacional, policía del Magdalena Medio se alista para garantizar la seguridad, antes, durante y después del compromiso entre aurinegros y verdolagas. Espacio de Trabajadores de Derechos Humanos denuncia aumento de amenazas y desplazamiento en Barranca Bermeja. Piden atención al Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de la población, especialmente la juvenil. Se desarrolló el lanzamiento oficial de la segunda edición de la revista Conocer. Un mexicano fue el encargado de la presentación del prólogo de la nueva publicación que se hace en el marco de la celebración de los 10 años del CER. Para mañana viernes está prevista la posesión de 163 juntas de acción comunal de Barranca Bermeja. Este acto de posesión tendrá lugar en el Coliseo Luisefe Castellano. Con masiva participación se cumplió asamblea de la USO en el Club Infantas. Temas centrales fueron defensa del sistema de salud y proyectos de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. En los deportes, Claudia Quintana Miranda continúa con el legado de su familia y hoy es campeona suramericana de softball con la selección colombiana de mayores. Y al cierre, mañana 1 de julio en Maravilla Centro Comercial, grandes descuentos en productos de la canasta familiar. Aproveche la prima y compre con economía. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Llaman a juicio a ex jefe de seguridad de Ecopetrol por masacre del 16 de mayo de acuerdo con el colectivo Javier Alvear Restrepo, se trata de alias Mauricio, quien se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad La Pedregosa. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, nos amplía la información. Pedro, adelante. Muy buenas tardes para usted. Un saludo especial para nuestros compañeros en estudios y a nuestra amable teleaudiencia enlace noticias. Se encontramos con el abogado Eduardo Carreño Wilches del colectivo de abogados Javier Alvear Restrepo porque se ha conocido la decisión de la fiscalía de vincular, o llamar a juicio mejor, al jefe de seguridad de Ecopetrol en el momento en que se dio la masacre el 16 de mayo. Con las muy buenas tardes, abogado, ¿cómo reciben esta decisión de la justicia penal? Bueno, nosotros creemos que es una decisión acertada el vincular y llamar a juicio al excapitán José Eduardo González Sánchez, alias Mauricio, como autor de la masacre del 16 de mayo en donde mueren 7 personas y desaparecen 25. ¿Qué papel jugó él en esa masacre entonces? De acuerdo con las pruebas que aparecen en el proceso, específicamente él se encargó de coordinar lo que tiene que ver con la relación del paramilitarismo, en este caso de las AUSAC, de Camilo Morantes, con el batallón Nueva Granada, con el batallón 45 Héroe de Mahagual, con la dirección de la policía y con el DAS. Esa coordinación llevó a que específicamente se quitaran los retenes o no se hicieran retenes ese día y adicionalmente no se persiguiera ni hubiera ninguna reacción ante la acción criminal de los paramilitaristas. ¿Cómo un jefe de seguridad de Ecopetrol termina involucrado en temas tan delicados? Porque él era miembro o había sido excapitán del ejército y había trabajado y era experto en inteligencia militar. Él tenía las relaciones con el paramilitarismo o una de las tantas relaciones y por eso él se encargó de esa coordinación. Y tan grave es la situación o tan clara desde otro punto de vista que cuando él sale de Ecopetrol está vinculado con el bloque central Bolívar como uno de sus comandantes aquí en la región de San Gil, en Barichara, en el plan de Santos y él desarrolló el paramilitarismo en esa región. Ese es el pronunciamiento del colectivo Javier Alvarez Trepo frente a la decisión que toma la fiscalía de llamar a juicio al director de seguridad, digámoslo así, de Ecopetrol. Esta es una información en desarrollo que complementaremos en nuestra emisión de la tarde. Sigan ustedes con más información en Estudios. Gracias Pedro por su información. Estaremos atentos al desarrollo de la misma. En el espacio de trabajadores de derechos humanos se denuncia aumento de amenazas y desplazamiento en Barranca Bermeja. Piden atención al gobierno nacional para garantizar la seguridad de la población, especialmente de la juvenil. El espacio de defensores de derechos humanos ha hecho un llamado a las autoridades ante el aumento que según este espacio se da a desplazados en Barranca Bermeja. La circular informativa 001-2016 hace un llamado al cumplimiento del marco legal para la nota de protección de las personas amenazadas en el municipio de Barranca Bermeja. Da claridad un ejercicio masivo de desplazamiento donde más de 28 familias han tenido que abandonar la ciudad en el transcurso de 2016. A partir de información compilada por diferentes organizaciones de defensas de derechos humanos se puede correlacionar de que hay 92 casos de amenazas en los cuales las familias extremosamente han tenido que abandonar la ciudad. También los defensores de derechos humanos han mostrado una cifra de atentados criminales que van a aumento. El llamado va dirigido a los gobernadores, alcaldes, consejos municipales, defensoría del pueblo y comités de justicia transicional porque son los que tienen que monitorear y hacer seguimiento del caso. Es por ello que lo que hacemos es un análisis situacional, citamos el tema de homicidios donde para el año 2015 de enero a junio de 2015 se presentaban 27 homicidios en el municipio de Barranca Bermeja. En el mismo periodo de tiempo, pero en el año 2016 esto ha disminuido y solo hay 16 casos. Pero hay que decir que a pesar de que han disminuido los homicidios en el municipio de Barranca Bermeja han aumentado los atentados sicariales. Llama la atención a estos defensores la vulnerabilidad de la población joven en estos hechos violentos en el puerto petrolero. Alcalde encargado de Barranca Bermeja, Diego Acosta, rechazó amenazas contra gerente de Transansilvestre, hechos que se registraron hace menos de dos días. Dijo el alto funcionario local que analizarán con lupa el proceso de elección del nuevo convenio del transporte escolar que esperan inicie el próximo 5 de julio. El 29 de junio del año en curso recibimos, terminando la noche, aproximadamente las 10 de la noche, la comunicación del gerente de transporte de San Silvestre, el doctor Hormiga, donde nos comunicaba que lo habían amenazado. Todo esto parece ser que con una disputa interna respecto al convenio de transporte escolar. Hoy queremos manifestarle a toda la comunidad barranqueña. El día de ayer, miércoles, nos sentamos a hablar con el gerente. Rechazamos de tajo este tipo de procedimientos en nuestra ciudad, sobre cualquier barranqueño y mucho menos sobre cuando hay injerencia de algún negocio jurídico en el que el municipio está interviniendo. Decidimos hacer un análisis sobre el convenio. Hoy estamos revisando con cada uno de los gerentes. Las amenazas son sobre una persona en particular. Hoy lo decimos, nosotros nos vamos a hacer cargo, nos vamos a responsabilizar de la seguridad y de la integridad de cada uno de los barranqueños, en especial del gerente de transporte de San Silvestre. Bueno, hoy estamos sentados con cada uno de los gerentes de forma independiente. Parece que no hay un acuerdo entre las empresas. Lo que les estamos manifestando es el interés que tiene la administración municipal de celebrar el convenio para el primer día de clases, el martes 5. Luego de dos años de intensa investigación con policía judicial, fueron detenidos en la ciudad de Bucaramanga dos presuntos integrantes del Golfo del Magdalena Medio. Se les responsabiliza de ser los autores materiales de dos homicidios cometidos en San Pablo y en Puerto Huiches. Los capturados son alias Richard, de 39 años, y alias Machalanga, de 32 años de edad, quienes fueron detenidos en la ciudad de Bucaramanga cuando se disponían a huir hacia Venezuela, según lo manifestó la policía. Hay algunos temas que se manejan dentro de estas estructuras y que obedecen a reacomodamientos y pues dentro de estos reacomodamientos se presentan algunas amenazas, hay algunas presiones que se generan y obviamente al ver amenazada su integridad estas personas terminan huyendo, terminan evadiendo o terminan adhiriéndose a otros grupos de la misma estructura en otras ciudades. Richard y Machalanga, que delinquen desde hace varios años en municipios como Barranca Bermeja, Cantagallo, San Pablo y Puerto Huiches, serían los responsables de dos homicidios cometidos en la región. Los casos, como les decía, son dos homicidios puntualmente, por los cuales se logra llegar a estas personas, un homicidio en el 2014 en el municipio de Puerto Huiches y un homicidio en el 2015 en el municipio de Cantagallo. Veinte personas del Clan Golfo Magdalena Medio han sido capturadas en el primer semestre del año y con la captura de estos dos hombres se debilitaría, según la policía, la estructura criminal, pues uno de ellos es el cabecilla. Esto fue en el barrio Álvarez, municipio de Bucaramanga, se realizó durante el día, estábamos trabajando algunas informaciones y esperando el momento propicio para lograr la captura de los dos sujetos y evitar la huida de alguno de ellos. A los detenidos se les indica de otros delitos como microtráfico, homicidios selectivos y porte ilegal de armas de fuego. La policía del Magdalena Medio se alista para garantizar seguridad antes, durante y después del compromiso entre verdolagas y aurinegros, hoy en el Daniel Villazapata. Las recomendaciones no se hicieron esperar una vez abiertas las fronteras para el compromiso futbolístico. Ante el temor de una buena parte de la ciudadanía por hechos que se puedan presentar el viernes 1 de julio, ante eventuales disturbios por el partido entre verdolagas y aurinegros, la policía del Magdalena Medio aseguró que un total de 400 hombres de la fuerza pública custodiarán la ciudad, incluyendo los alrededores del estadio, barrios aledaños y a las afueras de Barranca Bermica. Se van a generar unos controles en las diferentes partes de la ciudad y fuera de la ciudad, como es en la vía nacional hacia Medellín y Bucaramanga. Allí la Policía Nacional, a través de la Policía de Tránsito y Transporte, generará unos controles para evitar que pronto personas que quieran venir a la ciudad a generar desmanes, sean controladas desde ese punto. Al igual que en la ciudad también se tiene un dispositivo para garantizar que ese día el evento se realice con la mayor normalidad en la ciudad. En el último Comité Local de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, con motivo de este encuentro deportivo, se establecieron las siguientes restricciones. Se hacen unas restricciones, eso ya se habló con los hinchas, los hinchas de los líderes de esos hinchas, el cual se va a prohibir sombrillas, se va a prohibir palos, astas, pilas, cinturones de villa. Hay varias restricciones que ellos ya tienen conocimiento y que no pueden ingresar al estadio. Las autoridades recomiendan a los asistentes llevar su respectivo documento de identidad. Más de 400 hombres en todo el dispositivo, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, incluyendo a la Policía de Carreteras. Mayor, ¿hay preocupación en la gente que vive en los alrededores al estadio, barrio Aguas Clara, barrio Farnaso, porque es donde normalmente se registran... Alrededor de estos barrios también se va a generar un dispositivo para evitar lo que anteriormente se había presentado. Estos antecedentes ya los tenemos y la idea es que no se sigan presentando. Al final, la Policía Nacional recordó a la ciudadanía y a la vez la invitó a disfrutar en paz, con tolerancia y responsabilidad, este espacio deportivo. Garantías de seguridad antes, durante y después del partido que se realizarán mañana a las 8 de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata, Alianza Petrolera Frente Atlético Nacional. En otras noticias, un nuevo hecho de intolerancia se presentó en el barrio Inscredial, común a uno de la ciudad. En el video grabado con un celular que fue suministrado a Enlace Noticias, se muestra el momento en el que, al parecer, un habitante de la calle hiere con un machete a quien sería el vigilante de la zona residencial. Esto ocurrió exactamente en inmediaciones del colegio Intecova y las instalaciones de Emdi, de Café Salud. Según conoció Enlace Noticias, de parte de testigos del hecho que se presentó en horas de la mañana, un hombre rondaba la zona desde hacía varias horas y armado con un objeto cortopunzante atentó contra el guardia de seguridad. Esta es una noticia en desarrollo. En nuestra próxima emisión estaremos ampliando esta información. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Autoservicio La Quinta rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en administrativa en contabilidad, instrumentación y automatización, seguridad vial y movilidad y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos usted sí aprende sistemas. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Llegaron las superofertas Más, 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 Más por Menos. Del 18 de junio al 4 de julio. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Llega la programación de Enlace Televisión, una nueva forma de entretenimiento desde su casa. Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales y Marco Contreras en A Pedir de Boca. Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana. Para mañana viernes se tiene prevista la posesión de 163 Juntas de Acción Comunal de Barranca Bermeja. Este acto de posesión tendrá lugar en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. 23 las Juntas de Acción Comunal que se posesionan este viernes en el Coliseo Luis F. Castellanos. Así lo hace saber la Coordinadora de la Oficina de Desarrollo Comunitario. Hemos programado para mañana, primero de julio, 9 de la mañana, Coliseo Luis F. Castellanos la posesión de las Juntas de Acción Comunal, sus dignatarios y sobre todo que son en primer grado. Se posesionan 163 de las 317. En los próximos 60 días hará el proceso de elección de las Juntas de Acción Comunal pendientes. No, pues resulta que ellas no quedan por fuera. Vamos a, en términos de 60 días, vamos a posesionar también, a hacer todo el debido proceso, bien hecho y ya a final de año contamos con que toda Barranca Bermeja y sus corregimientos tienen Juntas de Acción Comunal. Me da con mucho agrado e invito a la comunidad y a las Juntas de Acción Comunal elegidas para que mañana se hagan presentes en el acto de posesión en el Coliseo Luis F. Castellanos a las 9 de la mañana y los esperamos para tener el agrado de empezar a trabajar con ellos y el señor alcalde de la mano a mejorar a Barranca Bermeja. A coordinadora de desarrollo comunitario espera la participación de los dignatarios legalmente elegidos en esta posesión del próximo viernes. Se desarrolló el lanzamiento oficial de la segunda edición de la revista Conocer. Un mexicano fue el encargado de la presentación del prólogo de la nueva publicación que se hace en el marco de la celebración de los 10 años del CER. Apuntes sobre desarrollo y región, así como la presentación de nueve trabajos de investigación con contenidos académicos y especializados forman parte de la nueva edición del Ejemplar. Tenemos la oportunidad de dar unos reconocimientos a esas personas que gestaron esa idea de la Corporación CER como tal y bueno, digamos que en el marco de esa conmemoración se recibió con muy buenos ojos por parte de los asistentes esta segunda edición de la revista. Sergio Gómez Partida, mexicano, economista e ingeniero civil de la Universidad de Guadalajara participó del evento y fue el encargado del prólogo de la publicación especial en el marco de los 10 años del Centro de Estudios Regionales CER. Bueno, la revista es un referente que es una forma de expresión del Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio y me parece que se constituye como un intermedio más de corte académico sobre todo de investigación aplicada, no de investigación pura que le permite a la ciudadanía de Barranca Bermeja tener información y análisis, no solamente información cruda sobre diferentes aspectos. Artículos como la democracia, de opinión y reflexión también se muestran en la revista Conocer que fue lanzada oficialmente ayer al público. Muy, digamos, positivo, creo que tuvo una gran receptividad por parte de las personas que invitamos y en términos generales yo lo catalogaría como un evento de talla nacional para lo que implica el lanzamiento de una revista en este caso de la segunda edición de nuestra revista Conocer. Al evento que agrupó diferentes autoridades de la ciudad sectores académicos, entre otros se cumplió en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y con masiva participación se cumplió la Asamblea de la Uso en el Club Infantas. Temas centrales fueron defensa del sistema de salud y proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Con masiva asistencia se cumplió la noche del pasado miércoles en la Asamblea General de la Unión Sindical de la Uso donde los temas centrales fueron la defensa de Ecopetrol y el sistema de salud de la compañía petrolera. Muy contentos de ver el alto grado de convocatoria y la participación multitudinaria hoy de los compañeros pensionados y los compañeros activos donde nos vamos a plantear dar toda una lucha frontal contra el gobierno para defender nuestra empresa para exigirle al gobierno Santos que tiene que modernizar nuestra refinería y respetar nuestro sistema de salud. Con esta asamblea se destacó el papel del juzgado por el sindicato petrolero en la reversión de Campo Rubiales. Es una noticia muy importante que es una victoria de la Uso es una victoria de los senadores del Polo que dieron toda una importante batalla para que el próximo viernes Campo Rubiales a las 12 de la noche revierta al Estado colombiano y Ecopetrol asuma su operación directa. Para el sindicato la movilización es la consigna para enfrentar al gobierno nacional en los propósitos con la compañía de petróleos. A continuación en imágenes y sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Por llamado de la comunidad al informarnos de que había dos personas sospechosas las patrullas de vigilancia proceden a identificar dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y al registrar a estas dos personas pues se desayó cierta cantidad de sustancias psicoactivas. Hemos formado la mesa de pesca del río Magdalena con cuatro organizaciones regionales está FECOLPA, está SOPEZAN, FEPANMAC, está la Federación del Caribe. La cual analizamos lo que tiene que ver con el plan de manejo ambiental lo que es meter las políticas en las líneas de pesca en los planes de desarrollo estamos trabajando también lo que es un documento de proyecto de acuerdo municipal para que se pueda constituir en una política pública. Gracias a Dios ha sido beneficiada con el programa Mambruno va a la guerra es un proceso que iniciamos desde el noviembre del año anterior y hoy se nos hace entrega de 24 instrumentos musicales. Instituto Nacional del Petróleo INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas educativas del 50%. Matrículate ya. Y llegó el momento de continuar con información deportiva en Enlace Noticias le doy paso a Luis Alfonso El Pocho Molina adelante Pocho buenas tardes. Hola Yanic ¿Qué tal? Saludo para usted se sigue moviendo como diríamos por ahí el torniquete de la boletería para el partido el próximo viernes de mañana entre Alianza y Atlético Nacional A propósito de Nacional hace pocos minutos en su página de internet han dado a conocer la nómina la cual llegará a Barranca Bermeja en horas de la tarde en el papel una nómina para que Alianza Petrolera sea protagonista mañana en el juego Información en minutos es el momento de nuestros patrocinadores ya regresamos Chrome odontología especializada desde mil novecientos noventa y cuatro somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida en industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño contáctenos Autoservicio La Quinta Riffon Renault Logan por compras superiores a veinte mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros Autoservicio La Quinta siempre te da más En Crediaportes como Ultrasan ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día ¡Feliz día papá! Tu superpoder es hacernos felices nuestra pasión es mejorar tu vida En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada cincuenta mil pesos acumulables reclama una boleta además del trece al diecinueve de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por doscientos mil pesos Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México por cada treinta y siete mil en compras participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris seis veinte treinta veinte Aprovecha hoy y hasta el cuatro de julio todas las superofertas en Más por Menos para que ahorres más 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 Llegaron las superofertas Más 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 por Menos Del dieciocho de junio al cuatro de julio Venga a Sanautos S.A. Hasta el treinta de junio Tenemos descuentos desde quinientos mil pesos hasta un millón setecientos mil pesos en carros como Renault, Clio, Duster, Sendero y Logan Visítenos Publicar Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición más de quince millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Unioriente Certificación en calidad y registro SENA Matrículate en Seguridad ocupacional Producción de pozos Perforación de pozos y operaciones de procesos industriales Conocen nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Gran celebración del mes del padre en la quinta de Torcoroma y del parque Por compra de productos Gillette o Pantene Participa en el sorteón de cinco microcomponentes LG el próximo 30 de junio Autoservicio La Quinta Siempre te da más La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Ese muchacho si que era un macho No ha riado el ganado del corral sino que lo llevaba cargado Un día estaba jugando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada Un día estaba trabajando en construcción tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida Si tocar un cable de luz nadie se salva Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica ASO CODIS SENS Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70% aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial Llega la programación de Enlace Televisión una nueva forma de entretenimiento desde su casa Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales y Marco Contreras en A Pedir de Boca Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana 12 del día 32 minutos Llega la información deportiva Enlace Noticias Pónganse cómodos Esta es la información Hablemos de softball y de muy buenas noticias para Barranca Bermeja pues regresó a la ciudad la hija de esta tierra la cual participó con la selección Colombia en el campeonato sudamericano de esta disciplina deportiva el cual se cumplió el fin de semana anterior en Cartagena Claudia Quintero Miranda de 21 años de edad siguió la tradición softballera de su familia y de qué manera hoy es campeona suramericana con la selección colombiana de esta disciplina deportiva Bueno para Colombia fue muy bueno porque pues el rival a vencer era Brasil y íbamos con eso íbamos ningún rival fue fácil pero ese era el rival a vencer entonces logramos salir campeonas y el balance fue bueno falta más este entrenamiento falta mucho por recorrer me parece que cuando vaya a haber campeonatos así debe ser con más anterioridad la concentración de jugadoras Es la segunda ocasión en la cual Claudia es convocada al Combinado Patrio la primera fue en 2014 año en el que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México La verdad es que me la paso de la universidad a la casa de la casa a entrenar o de la universidad a entrenar y pues como en Bogotá no se puede hacer muchas cosas solamente divido el tiempo en eso en la universidad y entrenar Desde los seis años de edad Claudia inició prácticas de béisbol bajo la batuta de su progenitora Pues yo me siento muy orgullosa la verdad porque sé que mi mamá y mis tías fueron muy buenas jugadoras y pues orgullosa porque siempre siempre lo que me dicen es eso ay que su familia y eso es lo que ven que tan chévere que su mamá también jugó que mire que sus tías y siempre que voy a alguna parte siempre Cartagena Cali Medellín Bogotá ay usted es hija de las Miranda sus tías eran muy buenas y su mamá era muy buena El objetivo es seguir perfeccionando seguir entrenando y llegar a ser la mejor Va a haber un nacional ahorita en en septiembre en Medellín entonces pues la idea es sacar la selección Santander y yo pues aportar con mi mamá a ver si podemos sacar el equipo Claudia Quintero Miranda vive en la capital de la república donde se encuentra en octavo semestre de relaciones internacionales en las noticias felicita a la campeona suramericana barranqueña Qué bien por Claudia Quintero Miranda nuestra representante en la selección colombia de softball hablemos ahora de patinaje porque dentro de un mes se cumplirá en Barranca Bermeja festival de patinaje allí los clubes de Barranca Bermeja están organizando este torneo Los clubes Águilas y Las iguanas trabajan en los preparativos del tercer festival municipal de patinaje el cual se efectuará el 30 de julio en el patinódromo mundialista Raúl Meneses Monsalve en esos momentos en Barranca Bermeja hay 10 clubes de patinaje y las invitaciones que ya en estos momentos están saliendo a los municipios vecinos como San Alberto San Martín en el Cesar y Sabanetorra acá en Santander y los de acá de Puerto Berrío Puerto Boyacá Cimitarra son las invitaciones que ya en estos momentos salieron ya para estos diferentes clubes Patinadores desde 4 años de edad rodarán en la pista para demostrar sus habilidades En este nivel de escuelas donde nosotros podemos ver el potencial que tenemos del patinaje de Barranca Bermeja en ambas actividades que se hicieron el número de participantes fue el esperado esperamos que en este tercero también sea igual la idea es estar haciendo este tipo de actividades que los niños estén en competencia que se vayan conociendo que vayan perdiendo el miedo que es la filosofía de los eventos que vayan perdiendo el miedo a las competencias que vayan perdiendo el miedo a las pruebas Se espera la participación de los 10 clubes de la ciudad Las inscripciones se encuentran abiertas La cita es el sábado 30 de julio desde las 8 de la mañana Todo está listo ya para que se dé mañana el juego entre Alianza Petrolera y el cuadro atlético nacional Alianza Petrolera concentra en un importante hotel de Barranca Bermeja y en horas de la tarde cayendo la misma llegará a Atlético Nacional a propósito Atlético Nacional que dio a conocer hace pocos minutos la nómina de viajeros Para ampliarnos más la información del ambiente que se vive a esta hora previo a lo que es el compromiso saludamos a nuestra compañera Luzmery Jaraba Hola Luzmery ¿Qué tal? Saludos Hola Pocho Buenas tardes Los saludo desde el estadio Daniel Villa Zapata Ya todo se encuentra prácticamente preparado para la primera fecha de la Liga Águila 2 Alianza Petrolera recibirá al Atlético Nacional A esta hora nos acompaña el jefe de prensa de Alianza Petrolera se trata de William Cepeda William buenas tardes y cuéntenos caras nuevas en nómina ¿Ya tienen todo listo? Sí claro buenas tardes ya tenemos todo listo para abrir el telón de la Liga Águila aquí en Barranca Bermeja está toda la ciudad expectante a lo que va a ser la Alianza Petrolera en este segundo semestre tenemos las caras nuevas ya disponibles están muy ansiosos al igual que la afición tenemos a John está Hurtado Baradona Rivelino se encuentra ya disponible Vázquez Riascos y Joao Rivelino también pues es la cara que viene a mostrar nuevamente la Alianza ya después del 2013 que estuvo con nosotros todas las disposiciones de seguridad toda la la atención en las boleterías estamos en los puntos de venta muy pendientes de la del hincha Aurinegro que viene de la gente que viene a visitar Barranca Bermeja porque esto es esto es el fútbol colombiano bueno William hablando también de boletería ¿cuáles son los puntos autorizados? y hablemos también de precios de boletas bueno los puntos autorizados en la ciudad está en el sótano del centro comercial San Silvestre tenemos un contenedor aquí al lado de la cancha de béisbol y tenemos las taquillas de Club Infanta para los socios de Club Infanta entonces esos tres puntos como tal precios tenemos occidental 50 mil para adultos para niños de 11 a 15 años vale 52 mil 32 mil tenemos la tribuna oriental que es donde va a estar la tribuna para los hinchas del nacional tenemos un valor de 30 mil y a niños oriental también bueno muy bien esa es la información que nos presentan desde aquí desde las oficinas administrativas de Alianza Petrolera todo preparado todo listo y la recomendación por supuesto es aquí las personas compren su boleta con anticipación es todo desde aquí continúen ustedes con más en estudio muy buenas tardes hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos en el centro comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del centro comercial por 200 mil pesos hola a todos yo soy Magda soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular me gané ese hipoteca loco pero sabes que es lo peor que es que no se maneja por el río prima prima usted no se preocupe que para eso me tiene a mí yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa y sabe que yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted prima tres tips de navegación segura primero usemos el chaleco salvavidas reglamentario el que es el que flota dos no salgamos en horarios no permitidos de 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor y tres tengamos los papeles al día con estos tres tips vamos a estar 1A pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la escuela de arte las tablas baila con nosotros salsa vallenato merengue y dile adiós al pánico escénico llama ya al 311 872 4240 nueva Ducer Oros la pica para todos para llevar lo que quieras a donde quieras espacio para todos y para todo doble cabina 5 puestos 4 puertas ¿estás listo para conducir la nueva Renault Ducer Oros? Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos estrene moto con Comultrasan Motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted cuidamos nuestra Ciénaga un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio no se transforme abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual tasas increíbles subimos las tasas en todos los plazos visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan cooperativa especializada en ahorro y crédito nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones pasacalles vallas murales tarjetas volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al parque a la vida hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa 125 años iluminando a Santander ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja supera todos los obstáculos domina todos los caminos nueva Toyota Fortuner disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja calígrafos tarjettería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora y llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira Hola que tal a todos bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la Mira visita Maravillas Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta el 70% de descuento también todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras del 20 de junio al 10 de julio solo en Maravillas Centro Comercial y hablando de Maravillas Centro Comercial les cuento que hasta mañana primero de julio ofrece descuentos especiales en los productos de la canasta familiar visita este establecimiento y adquiere productos de calidad con economía con el propósito de contribuir con la economía de las familias barranqueñas y de la región el Centro Comercial Maravillas ofrece descuentos especiales durante este viernes primero de julio en la sección de mercado 10, 15 y 20% de descuento queremos que aproveche tenemos grandes descuentos aparte de eso tenemos descuentos en productos importados del 30, 50 y 70% de descuento en la sección de frutas y verduras del Centro Comercial Maravillas encuentre frescura y calidad con el 20% de descuento tenemos en el segundo piso la sesión de ferretería sesión de ropa todo para el hogar está la cafetería deliciosos almuerzos y en el primer piso encuentra todo lo que es la papelería la parte del supermercado y heladería de igual forma artículos importados con espectaculares descuentos del 30, 50 y 70% hasta el 10 de julio de nuevo invitamos a toda nuestra distinguida clientela toda la parte del supermercado todo 20, 10 y 15% de descuento aprovechen además de ofrecer economía, calidad y gran variedad de productos en Maravillas Centro Comercial disfrute de las delicias y la comodidad que brinda la sección de cafetería Maravillas Centro Comercial y por otra parte del 8 al 16 de julio se llevará a cabo la novena la Virgen del Carmen en la iglesia del barrio Palmira los felices y comunidad en general de la iglesia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira llevarán a cabo una novena en honor a su patrona la Virgen del Carmen la novena tiene una característica muy bonita la vamos a realizar dentro del templo porque es toda la dimensión de la espiritualidad esto si no alimentamos el espíritu sencillamente quedamos vacío entonces vamos a vivir esa experiencia muy bonita en el templo vamos a celebrar la Eucaristía a las 6 y media de la mañana a las 6 y media de la tarde y cada grupo está respondiendo por un día de la novena la población de Guarranca Bermeja es devota de la Virgen del Carmen es sí devota a la Virgen del Carmen es inclusive hay parroquias que en la cual han asumido una como patrona la nuestra pero también la han asumido como como una de las devociones fuertes en nuestra parroquia y mira que es una experiencia muy bonita porque no es que uno la motive sino ella en sí misma la fiesta de la Virgen del Carmen ya está como metido es cultural ya hace parte de la vida de nosotros de las personas del 8 al 16 de julio se realizará esta actividad especial en homenaje a la Virgen del Carmen y hasta aquí la información de cultura y entretenimiento recuerden barranqueños ustedes quedan en la mira yo me despido como siempre chao chao gracias Sara y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedirnos les recuerdo materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de enlace noticias lo que usted quiere ver feliz tarde para todos la que usted quiere ver pero no 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 Gracias por ver el video.